Siempre tengo la habitualidad de votar temprano y a esta hora, así que bueno, contento, como siempre digo, cada vez que vengo acá y me encuentro con ustedes, de que nuevamente los argentinos tengamos la posibilidad de decidir y escoger cuál es el futuro, y sobre todo en este momento que también estamos empezando a transitar la decisión de la patria, cómo va a ser conducida en los próximos años, así que muy optimista de que siempre la participación nos haga mejor como sociedad. Luego de su flagar, ¿cómo va a continuar su jornada? Bueno, nosotros estamos con un trabajo que es un trabajo militante, así que bueno, tenemos distintos lugares y puntos de movilización en la ciudad, así que bueno, estaremos recorriendo, yendo a algunas escuelas, porque también se está fiscalizando, así que bueno, una jornada que como ustedes ven, siempre yo digo, las pasos que vinieron y que se han quedado, este año se ha discutido bastante su continuidad, pero siempre son, en todas las pasos siempre hay mucha caudal de votos, por ahí uno empieza a ver muy poquito, pero cuando termina la noche y ve el recuento, votan siempre arriba del 70, 75%, y es una herramienta que nos permite, si bien hoy hay pocos espacios políticos que están decidiendo sus candidaturas, nos permite seguir acentuando esta idea de que sean los ciudadanos los que elijan a sus propios candidatos. A ver, ¿y en su análisis debe continuar las pasos? Porque se ha hablado mucho y sobre todo pensando en este sistema que por ahí no hay muchas competencias. Bueno, a ver, hoy estamos frente a una particularidad de que no hay discusión entre, sobre todo de candidaturas a presidente, no hay discusiones entre distintos espacios, pero yo creo que es una buena herramienta, se podrá discutir alguna modificación en caso de no existir discusiones entre candidatos a presidente que por ahí se pueda evaluar, pero para mí creo que es bueno, primero porque creo que permite en un mismo momento que todos los argentinos decidan las distintas fórmulas a presidente, pero bueno, siempre creo que como la democracia nuestra es relativamente joven, pongámonos a pensar que del 83 a la fecha se pudo poner fin a un proceso en que en la historia de la Argentina hubo más interrupciones que gobiernos democráticos hasta el 83. Entonces creo que si bien se puede mejorar, para mí la PASO es una gran herramienta, se da la particularidad en esta elección de que no hay internas a candidatos a presidente, pero si lo hubiera sigue siendo una buena herramienta. Intendente, ¿cómo va a vivir su día en la jornada electoral? La verdad que con mucha, primero creo que como nos pasa a todos, con bastante ansiedad, digamos.